La negación personal, que vamos a poner un ejemplo de que tú tienes una condición, no sé, te falta un brazo. Bueno, yo creo que eso es extra limitado, pero digamos, tú tienes una, qué sé yo, alguna... ¿Tú eres vico? Por ejemplo, tú a la fuerza no quieres aceptar que tú eres vico, tú no estás siendo sincero contigo mismo y eso te va a tener bajo lo que es la presión social, bajo lo que es el bullying, porque donde hay una gente que tenga una personalidad caquita, no hay... Siempre va a haber alguien que se dé cuenta y le da bullying y se aprovecha de eso, va a estar lo que... la depresión, porque tú te vas a sentir mal contigo mismo, tú no te aceptas. Cuando tú no eres sincero contigo mismo, tú tienes bastantes problemas. Sí, de verdad. Loco, demasiado, y te lo digo porque yo mismo viví con eso. Hay ciertas cosas, incluso hasta en la personalidad, en tu forma de ser, que si tú no las aceptas... Loco, tú te vas a ir literalmente al hoyo, porque tú vas a tener eso ahí, y mientras tú no seas sincero contigo, tú no vas a avanzar. Por eso hay gente que dice, aprende, analiza y avanza. Pero hasta que tú no seas sincero contigo y con los demás, tú te vas a quedar en el mismo lugar. Lógico, el podcast, martes y jueves, 7 de la noche, por Morro TV, el canal de los montecristeños.